Es evidentemente desesperante la búsqueda de este sumergible que tuvo que hacer kilómetros para acercarse a los restos de Titanic. Pero en una hora y media aproximadamente desde que se sumergió ya no se supo nada más de él, porque el barco que estaba en la superficie desde donde fue botado al mar para sumergirse ya no tuvo más contacto con este submarino. Se llama Titán. Los encargados del operativo advirtieron que a los tripulantes les quedan unos 40 horas de oxígeno, pero esta advertencia ya la hicieron hace varias horas, por lo cual el reloj va corriendo y el tiempo se agota. El sumergible de la empresa Ocean Gate se encuentra desaparecido desde el domingo, tan solo dos horas después de que iniciara su descenso hacia los restos del Titanic, con cinco personas a bordo. El piloto, cuatro pasajeros, desde entonces no se han recibido señales de la nave. Se dice que pagaron 250.000 dólares cada uno de estos pasajeros. Estados Unidos y Canadá, que no tardaron en poner en marcha sus maniobras de emergencia, desplegaron buques y aviones de aproximadamente unos 1.450 kilómetros, el radio de búsqueda, hasta ahora sin resultado. Entre los ocupantes hay un multimillonario británico, un empresario pakistaní junto a su hijo, un ex buceador francés y también iba el propio director general de la empresa Ocean Gate. Todo esto para ver de cerca los restos del naufragio del Titanic ocurrido en 1912.